Buenos días a todos y a todas. Gracias por estar en este seminario online del CIO, seminario que organizamos semanalmente y con muy buenos fichajes y hoy en concreto viene a hablar María Cumplido Cabello, que la voy a presentar brevemente. Es profesora ayudante doctora actualmente en la Universidad Complutense de Madrid, en el Departamento de Algebra, Geometría y Topología y que durante el curso pasado, el 19-20, ha estado investigando con un contrato postdoctoral en la Heriot-Watt University en Edimburgo y en el curso anterior estuvo trabajando bajo la tutela de Luis París en la Universidad de Borgoña. Es doctora en Matemáticas para la Universidad de Rens I y la Universidad de Sevilla. Su tesis recibió el segundo premio de la Fundación Rens I, la mejor tesis en Matemáticas, Ciencia y Tecnología de la Información y la Comunicación y en este año 2020 recibió el Premio de Investigación Matemática Vicenca Selles de la Real Sociedad de Matemáticas Española y la Fundación BBVA. Y en particular, y con respecto a este último premio, María ha descubierto que lo que se aprende sobre los grupos de trenzas de telegeometría puede traducirse también a lenguaje algebraico y lo ha hecho resolviendo un problema que llevaba 20 años abierto en la comunidad matemática. Su campo de investigación tiene aplicaciones potenciales en criptografía y sistemas de seguridad informática. Y hoy en concreto viene a hablarnos a CIO sobre teoría de trenzas, un puente entre la geometría y el álgebra. Así que adelante, María, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la presentación y por la invitación. La verdad que a mí me sorprendió un poco cuando recibí la invitación porque, claro, yo hago matemática pura, pero os la agradezco mucho. Y lo que voy a intentar contar en los próximos 45 minutos, pues un poco mi trabajo, la motivación matemática y luego pues dar algunos ejemplos aplicados, que yo no trabajo mucho en eso, pero me parece divertido e interesante, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar con lo obvio que es, si yo trabajo en teoría de trenza, ¿qué es una trenza, no? Cuando piensas en trenza, pues ¿qué es lo primero que piensas? Pues en una trenza del pelo, ¿no? También en las pulseritas, ¿qué haces trenceando cuerdas? O por ejemplo, en cestería. Y mi pregunta es, ¿estos son de verdad trenzas? ¿Estos se pueden modelizar con trenzas matemáticas? Pues os voy a dar la definición y ahora vamos a ver qué es una trenza matemática y qué no lo es. Entonces, las trenzas vamos a ver ahora que tienen muchas definiciones, que en eso reside su interés, que son muy versátiles. Pero una trenza, como objeto, se define en un cilindro. Una trenza, pues tiene n cuerdas, en este ejemplo vamos a ver una trenza con 3 cuerdas. Entonces, tú coges tu cilindro y le pones n puntos arriba, en la tapadera de arriba y en i3 puntos en la tapadera de abajo. Y conectas cada punto de arriba con un punto de abajo con un camino, una cuerda, que solo puede bajar. Nunca puedes bajar y subir, solo puede bajar. Estas cuerdas nunca pueden tocarse y básicamente eso es una trenza. Y las trenzas se consideran salvo relación de equivalencia. Esta relación de equivalencia es la deformación continua de las cuerdas. Es decir, tú puedes estirarlas, puedes moverlas, siempre que no se toquen entre ellas y que no muevan los puntos ni los de arriba ni los de abajo. Entonces, pues dos trenzas son equivalentes si puedes deformar una en la otra usando esos movimientos. Con esta definición, ¿qué es una trenza aquí? Pues la del pelo, sí, es una trenza porque tú trenzas tu pelo y siempre vas bajando. Estas de aquí, pues yo no sé si alguna vez habéis hecho pulseritas de estas, pero para hacer estas pulseritas realmente tienes que anudar la cuerda. Tienes que hacer nudos. Entonces, cuando tú haces un nudo, la cuerda baja y sube otra vez. Entonces, esto no sería una trenza. Y en cestería, pues este tipo de cesta sí que es una trenza. Porque tú tienes tus palos, que son cuerdas, y coges otra cuerda más y le vas dando vuelta a los palitos, de manera que siempre vas bajando, con lo cual también se podría modelizar matemáticamente. Una cesta, no sé el interés, pero se puede modelizar. Entonces, ¿cómo se multiplican dos trenzas? Porque vamos a hablar del grupo de trenzas. Para tener un grupo necesitas tener un producto. Entonces, para multiplicar dos trenzas, simplemente pegas los cilindros y los achatas, los reescalas, y el nuevo cilindro que te queda es el producto de las dos trenzas anteriores. Entonces, Artin, Emil Artin, a principios del siglo pasado, demostró que las trenzas, el conjunto de clases de equivalencias de las trenzas con n cuerdas, con este producto, es un grupo, ¿no? Un conjunto con elemento neutro, con inversa y con la propiedad asociativa. Y este grupo se denota o con una B caligráfica n, donde n es el número de trenzas, o con una A n-1. Y esta disonancia entre n y n-1 la vamos a ver más adelante. Vamos a ver por qué son diferentes. Entonces, tenemos tres definiciones, que yo sepa, quizá hay más, para el grupo de trenzas. La primera es topológica. Ay, que le he estado dando antes y se me ha quedado. La primera es aquí. Es topológica. Si proyectamos los caminos, las cuerdas, en uno de los discos, esto nos da caminitos dentro del disco que nos dicen cómo podemos mover los puntos. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que en cada nivel los puntos se van moviendo dentro del disco. Este movimiento de puntos dentro del disco nos da un automorfismo, un isomorfismo que va del disco en el disco, que preserva la orientación y que fija el borde. Salvo relación de equivalencia dada por la relación de las trenzas. Esta definición se conoce como el mapping class group o grupo modular de esta superficie del disco. En general, si en vez de poner el disco aquí pones una superficie y todo esto lo cambias, todo el disco lo cambias por superficie, tienes el mapping class group o grupo modular de esa superficie. Entonces, por un lado, una definición completamente topológica de las trenzas como mapping class group de una superficie. Por otro lado, una definición más geométrica, vista como lazos en espacios de configuración. ¿Qué es el espacio de configuración del plano? Pues un espacio de configuración de n puntos es simplemente todas las configuraciones de puntos que podemos tener en el plano. Podemos tener los puntos así o así haciendo un cuadrado o los podemos permutar y los tenemos así. Entonces, pues todos esos conjuntos de configuraciones hacen el espacio de configuración. Si miramos los lazos dentro de ese espacio de configuración, caminos que salen de puntos base y vuelven a los mismos puntos base, lo que obtenemos es una trenza que sale de unos puntos que sale de unos puntos y vuelve a los mismos puntos. Esto es un subgrupo del grupo de trenzas que se llama grupo de trenzas puras, pure braid. Entonces, claro, estas son trenzas que siempre vuelven a los mismos puntos, pero en general las trenzas pueden ir de un punto a cualquier otro. Entonces, ¿qué hacemos? Cocientamos por el grupo simétrico y así obtenemos el grupo de trenzas. Entonces, esta es la definición más geométrica del grupo de trenzas. Y luego, esta es la que a mí me gusta porque soy algebrista, que es que el grupo de trenzas se puede ver como un grupo presentable, como un grupo con una presentación. ¿Qué es una presentación de un grupo? Pues es una manera de expresar un grupo de manera que tú tienes unos generadores, unas letras y unas relaciones. De forma que cualquier elemento del grupo tú lo puedes escribir con esas letritas y cada vez que veas una relación, pues puedes cambiar una subpalabra por otra. Lo vamos a ver en las trenzas. Entonces, en las trenzas, ¿cómo podemos generar una trenza? Solo usando cruces de cuerdas consecutivas. Por ejemplo, pues cruzamos la primera con la segunda, la tercera con la cuarta, la cuarta con la quinta y así tú vas haciendo tu trenza. No necesitas ninguna instrucción más. Simplemente ir cruzando cuerdas consecutivas. Entonces, nuestros generadores son los cruces de cuerdas consecutivas y los inversos de los generadores son el mismo cruce, pero en el sentido inverso. De manera que, claro, hace uno y el inverso es, pues lo hace en el sentido contrario y se deshace, ¿no? Que da la identidad. Y vamos a tener dos tipos de relaciones. Si tienes dos cruces que no son adyacentes, que están lejos el uno del otro, entonces, ¿qué pasa? Que te da lo mismo hacer el primero o el segundo. Te da exactamente igual. Conmuta. Puedes hacer primero y luego el segundo o al revés. Conmuta. Tienes una relación de conmutación. Y si son adyacentes, entonces tienes esta relación. Tienes el primero, el segundo y el primero. ¿Y qué pasa? Acordémonos que las trenzas se consideran salvo relación de equivalencia, salvo deformación. Entonces, si tú empujas esta cuerda de aquí, la vas empujando hasta aquí, lo que te queda es esta segunda trenza. Son equivalentes. Entonces, esto me da una relación. Uno, dos, uno igual a dos, uno, uno. Entonces, en general, ¿qué pasa? Que yo tengo para n más una cuerda, tengo n generadores. Por eso, antes tenías el grupo bn, que era igual a n menos uno. Porque para n trenzas tienes n menos un cruce. Entonces, tienes tus n generadores para a n y estos dos tipos de relaciones. Si los cruces no están juntos, conmutan. Y si los cruces son adyacentes, tienes esta relación que se llama la relación del grupo de trenzas. Entonces, esto nos permite, en vez de trabajar con las trenzas de manera más geométrica, más topológica, mirando deformaciones, mirando cómo se mueven los puntos, pues, simplemente con palabras y con relaciones. Entonces, esta presentación corresponde a una familia de grupos presentables mucho más grandes, que son los grupos de Arting o los grupos de Arting-Teach. ¿Por qué se dicen The Arting o The Arting-Teach? Porque el que los creó realmente fue un matemático belga, bueno, que luego se nace en un idioma francés, que se llama Jacques-Teach. Pero él hizo un artículo que no tuvo mucha relevancia y le dio su idea al grupo de matemáticos franceses Bourbaki, que ellos ya publicaron en uno de los libros de Bourbaki, pues, los grupos que se inventó Jacques-Teach, pero claro, lo llamaron en homenaje a Arting, que era el que había creado las trenzas, pues, los llamaron grupos de Arting. Pero posteriormente, pues, se le está intentando dar un poco de relevancia a Jacques-Teach, y entonces, pues, hay gente que le llama Arting-Teach. Hay otra gente que dice que Arting es más corto y que ya está, que punto. Entonces, para definir un grupo de Arting en general, ¿qué necesitamos? Necesitamos un conjunto finito de generadores, y lo que vamos a tener es una presentación con este conjunto finito de generadores, y luego, relaciones de este tipo, de producto alternado. Tienes que STSTST es igual que TSTSTSTS el mismo número de veces. Entonces, cualquier presentación de este tipo te da un grupo de Arting. O sea, que hay muchísimos más que grupos de trenza. Y lo que pasa es que los grupos de Arting en realidad son muy misteriosos. Se saben muy pocas cosas de los grupos de Arting en general, muy pocas. Es como, es súper misterioso. Entonces, los matemáticos que nos dedicamos a esto, para intentar progresar, pues, estudiamos subfamilia de grupos de Arting. Y yo en mi tesis estudié... Uy, grupos de Coxeter, Coxeter, si me hagan doblado. Lo que estudiamos son unos grupos especiales que tienen que ver con los grupos de Coxeter asociados. El grupo de Coxeter asociado a un grupo de Arting es el mismo, con la misma presentación, pero añade que el cuadrado de cada generador es la identidad. Y entonces, cuando este grupo de Coxeter es finito, el grupo de Arting se dice que es de tipo esférico. ¿Por qué? Porque, en realidad, lo que se definió primero fueron estos grupos de Coxeter que vienen de espacios de reflexiones, de espacios teselados, es mucho más geométrico. Esto tiene un origen completamente geométrico. Y cuando los grupos de Coxeter son finitos, esos grupos de reflexiones vienen de grupos de reflexiones de la esfera. Por eso se dice que estos grupos son de tipo esférico. Entonces, en mi tesis, yo me dediqué a estudiar este tipo de grupos. Y también, para expresar grupos de Arting, usamos grafos de Coxeter, se llama, para poderlo expresar bien, de manera que tiene que el conjunto de vértices es el conjunto de generadores. Si la longitud de la relación, de esta relación de aquí, es 2, si los elementos conmutan, entonces no hay arista entre los vértices. Si la relación es 3, la relación del grupo de trenza, le pones una arista entre los vértices, y si es mayor que 3, entonces esta arista viene etiquetada con la longitud de la relación. Y cuando el grafo de Coxeter es conexo, entonces se dice que el grupo de Arting es irreducible. Irreducible porque esto significa que no se puede expresar como producto directo de otro grupo de Arting. Entonces, los de tipo esférico, los clasificó Coxeter, pues, también a principios del siglo pasado, y se clasifican en 10 tipos. Estos son los irreducibles. Todos los demás de tipo esférico son productos directos de estos tipos de grupos. Este, por ejemplo, pues, es el grupo de trenza, como ya hemos visto. Bien, entonces, ¿cuál fue el objetivo de...? Bueno, mi objetivo sigue siendo ese, he añadido otros, pero mi principal objetivo es decir, bueno, hay resultados que existen para las trenzas, que se obtienen usando esa definición topológica de las trenzas, pero muchos resultados se generalizan a grupos de Arting, sobre todo a grupos de Arting esférico. Hay muchos resultados que existen para las trenzas que se generalizan a grupos de Arting. Pero no se pueden usar las mismas técnicas, porque los grupos de Arting, ya veis, es simplemente una presentación muy simple. No tienes, a priori, pues, una definición topológica que puedas estirar, que puedas escoger... No, no tienes eso. Entonces, pues, el método es decir, bueno, es que puedo encontrar un análogo algebraico a este tipo de herramientas topológicas. Entonces, mis recursos principales para hacerlo en mi tesis, pues, es, por un lado, las trenzas actúan sobre el complejo de curvas del disco. Veremos más tarde qué es el complejo de curvas y veremos qué significa una acción. Y el tema es que podemos encontrar complejos simpliciales. Complejos simpliciales, supongo que sabéis lo que es, pero, bueno, podéis pensar que es como pegar un montón de tetraedros en tres dimensiones, en más dimensiones, pues, más grandes, pero en tres dimensiones pegar un montón de tetraedros y eso te da un espacio topológico. Y luego tienes las aristas, que son los símplices de dimensión 2 y tal, ¿no? La dimensión 1, los triángulos que son dimensión 2 y eso. Y entonces, pues, buscar complejos simpliciales en los que los grupos de Atina actúan y también podemos usar técnicas de geometría para saber cosas sobre estos grupos. Y luego, por otra parte, ¿por qué me gustaban a mí y me gustan los de tipo esférico? Porque los de tipo esférico, en general, en particular, tienen una estructura algebraica asociada muy buena que se llama estructura de Garsay. Y entonces, yo realmente, en lo que soy experta, es en utilizar ese tipo de estructura. Entonces, esta estructura, no me hace la pena definirla así rigurosamente, pero tiene, pues, varias consecuencias. Por un lado, hay un orden parcial. Ah, se me olvida decir que las trenzas son también grupos de arte en esférico, ¿vale? Bueno, lo habréis tuido, pero... Entonces, tienen, esta estructura de Garsay induce un orden parcial. Un orden parcial quiere decir que no puedes ordenar todos los elementos del grupo, pero existe un orden que es transitivo, que si A es menor que B y B es menor que C, entonces A es menor que C, y que es reflexivo, que si A es menor que B y B es menor que A, entonces A es igual a B. Entonces, induce un orden parcial y además, en facta de inductivo, se llama orden prefijo, significa, si tú tienes una trenza, las trenzas las puedes escribir de muchas maneras, y existe otra trenza que la puedes escribir como un trocito inicial de tu trenza anterior, entonces se dice que esta es un prefijo de la grande. Es bastante inductivo. Y luego también existe un elemento especial que se llama elemento de Garsay y cuyo cuadrado te genera el centro del grupo. El cuadrado conmuta con todo. Y este elemento en las trenzas se ve muy fácil porque simplemente coges una trenza trivial con todos los hilos rectos y le das media vuelta. Entonces, ¿qué es el cuadrado? El cuadrado es coger toda la trenza y darle una vuelta entera, de manera que si tú conjuga por eso que hace el elemento, el elemento da una vuelta entera y se queda igual. Por eso genera el centro. Entonces, los prefijos de este elemento, los elementos que se pueden ver como un cachito inicial de este elemento, se llaman elementos simples. Y esto es, yo diría, una de las ventajas principales que tiene la estructura de Garsay es que toda trenza tiene una forma normal. ¿Qué quiere decir una forma normal? Una forma canónica. Que si tú tienes dos elementos que en realidad son equivalentes, porque tú puedes tener dos palabras que se escriben diferentes, pero en realidad son el mismo elemento. Tú puedes convertirlos a una forma normal, a una forma canónica, que si son equivalentes va a ser la misma. ¿Esto qué significa? Esto significa que podemos resolver el problema de la palabra. Saber cuándo dos elementos son iguales o no. Que esto en general, pues, no es un problema que se sepa para todos los grupos. Y esta forma normal, pues, tiene esta estructura, es una potencia del elemento de Garsay y luego una serie de elementos simples que tienen la propiedad de que el mayor prefijo simple de cada dos elementos, pues, es precisamente el primero. Esto en realidad se llama forma normal a la izquierda, porque lo que significa es que tú has estado empujando todos los elementos que puedas a la izquierda, de manera que eso siempre se te queden los factores simples. Bueno, lo importante es que tenemos una forma normal y que podemos resolver el problema de la palabra y que eso nos da una herramienta muy buena a la hora de atacar problemas en estos grupos. Entonces, por otro lado, que teníamos los mapping class group y el complejo de curvas, que las trenzas actúan, muy mirad la obra, muy bien, que las trenzas actúan sobre el complejo de curvas del disco. En general, tenemos el mapping class group de una superficie, hemos sustituido el disco que antes teníamos por una superficie y el complejo de curvas es el siguiente. El conjunto de vértices es el conjunto de clases de isotopía de curvas cerradas no degeneradas. Imaginaros, curvas cerradas salvo deformación, pues todo eso es lo mismo. Entonces, las curvas cerradas que no equivalen a una componente de borde son los puntos y tienes una arista entre dos puntos, entre dos vértices, si las curvas correspondientes tienen representantes disjuntos, si tú las puedes deformar para que sean disjuntos. Por ejemplo, en este ejemplo, pues tenemos un toro doble y tres curvas, cada una de ellas, pues no son equivalentes, no la una a la otra, entonces tenemos tres vértices aquí y luego, ¿cuáles son disjuntas? La verde con la roja son disjuntas, la verde con la azul también son disjuntas, entonces, tenemos las aristas y luego la roja con la azul, no hay manera de que tú puedas deformar eso para que sean disjuntas, siempre van a intersecar, entonces no tienes arista aquí, ¿no? Y entonces las trenzas actúan sobre el complejo de curvas del disco, bueno, en general los mapping class groups y actúan por isometría. ¿Actuar qué significa? Pues que, de alguna manera, tú mueves cada elemento del grupo, te da una suerte de aplicación que mueve los vértices, los símplices del complejo y por isometría, pues quiere decir que conserva las distancias, ¿no? Que si tú mueves por un elemento del grupo dos símplices o dos elementos o dos tal, los mueves, pues siguen estando a la misma distancia. ¿Y cuál es la propiedad más importante que tiene este complejo? Pues este complejo tiene una propiedad que es de hiperbolicidad. Esto quiere decir, voy a hacer un dibujo aquí porque no he hecho el dibujo ahí, esto quiere decir que los triángulos geodésicos en el complejo, no sé si se ve, tienen esta forma, son finos, son muy finitos. Y entonces los vecindarios de dos lados incluyen siempre el tercero. Significa que tienen los triángulos muy finitos. Y las ventajas que es de tener un grupo que actúa bien con unas ciertas propiedades sobre un espacio hiperbólico son, pues, que podemos usar la teoría geométrica del grupo. Esto es, podemos usar la geometría del espacio como una herramienta para saber cosas sobre el grupo. Entonces, imaginaros, los grupos de Arting, pues eso, son grupos con palabritas y con relaciones. Pero de repente, si tenemos un espacio en el que actúa bien, que es hiperbólico, pues, podemos usar la geometría del grupo, a ver cómo se mueve este símplice, tal, tal, para realmente obtener información sobre el grupo, que era algebraico. Y luego, pues, también podemos resolver el problema de la palabra, en fin, hay muchas, muchas consecuencias buenas de tener un espacio hiperbólico. Y entonces, pues claro, ¿qué han buscado los matemáticos en las últimas décadas? Pues, buenos complejos sobre los que los grupos de Arting pueden actuar. Entonces, Deligne y luego Ruth Charney y Michael Davis crearon un complejo en el que actúan todos los grupos de Arting. Pero no se sabe si son hiperbólicos, se sabe que son para algunos grupos carceros, que es una propiedad geométrica también buena que ha ayudado a sacar bastantes propiedades de los grupos de Arting. Luego también se tiene el complejo de longitud suplementaria, que este, en vez de estar definido para todos los grupos de Arting, está definido para los grupos de Garcay y que para los grupos de Arting, pues, son hiperbólicos, tienen una acción hiperbólica. Y luego, la innovación que hicimos nosotros en nuestro artículo, que el artículo este tan, que le ha gustado a la gente, pues, es la creación de un complejo que usa unos subgrupos que veremos después, que son los subgrupos parabólicos irreducibles, que, ¿cuál es la ventaja que presentan? Que en el caso de las trenzas es exactamente el mismo que el complejo de curvas. Entonces, tú tienes una cosa que es completamente análoga, entonces, pues, eso da como esperanza de que realmente las mismas cosas que tú puedes usar para el complejo de curvas, lo puedas usar para este nuevo complejo en grupos de Arting. Ese es el tema. Entonces, ¿qué es un subgrupo parabólico, no? Para definir un subgrupo parabólico, primero necesitamos saber qué es un subgrupo parabólico estándar. Un subgrupo parabólico estándar es simplemente un subgrupo generado por un subconjunto de generadores. Recordáis que para generar un grupo de Arting necesitamos un conjunto finito de generadores, pues ahora en vez de coger ese, pues coger un conjunto más chiquitito. Y lo que te genera eso es lo que se llama un subgrupo parabólico estándar. Entonces, Van der Leck demostró en su tesis que, se me olvida una vez aquí, que un subgrupo parabólico estándar es también un grupo de Arting. ¿Qué te puede parecer una cosa que es muy evidente? Y dices, ah, bueno, pues si cojo otro subconjunto de generadores en un conjunto chiquitito, pues sí, también me queda. No, porque te podrían aparecer relaciones nuevas, pero no es el caso. Entonces, como es un subgrupo, como es un grupo de Arting, pues tenemos también un grafo de Coxeter asociado. Entonces, cuando este grafo de Coxeter asociado es conexo, pues nuestro subgrupo parabólico estándar es irreducible. ¿Y qué es un subgrupo parabólico en general? Pues en general el subgrupo parabólico es cualquier conjugado, cualquier conjugado de un estándar. Coge un subconjunto de generadores, el subgrupo generado por eso y lo conjuga. Y lo que te da eso es un subgrupo parabólico en general. Y un subgrupo parabólico irreducible que, pues, es con esta definición cuando el subconjunto que estás cogiendo tiene asociado un grafo de Coxeter con exo. Entonces, esto es un parabólico irreducible. Y ahora, ¿por qué tomamos estos parabólicos para construir nuestro complejo? Porque estos parabólicos en el caso de las trenzas están en biyección con las curvas del complejo de curvas. Y lo vamos a ver. Entonces, tomamos un grafo, esto es el grupo de trenzas de cinco cuerdas con cuatro generadores. Y vamos a tomar el parabólico estándar generado por el segundo y el tercer generador. El cruce de la cuerda del segundo con la tercera y el tercero con la cuarta. Entonces, en el disco, en el disco, ¿qué es el segundo generador? El segundo generador es hacer un un twist, cambiar el segundo punto por el tercer punto. Eso es hacer un cruce, cambiar el segundo punto por el tercer punto. Y el siguiente generador, cambiar el tercer punto por el cuarto punto, eso es hacer el cruce. Entonces, a este conjunto de generadores le asociamos la curva cerrada circular, que engloba a los puntos que pueden ser movidos por estos generadores, el segundo, el tercero y el cuarto, esta curva. En general, cualquier conjunto de, a cualquier subconjunto de generadores, pues, la asocia a eso, la curva, el conjunto de curvas que engloban los puntos que se pueden mover por esa, por esa, por esos cruces, por esos generadores. Pero esto, claro, esto es para estándar. ¿Qué pasa cuando conjuga? Porque un subgrupo parabólico es cualquier cosa de estas conjugada. ¿Qué pasa cuando conjuga? Por ejemplo, vamos a conjugar este subgrupo por sigma 4, por el generador que te cambia este punto y este punto. ¿A qué equivale conjugar cuando hacemos una acción en el grupo de, en el grupo, una acción del grupo de trenzas en el complejo de curva? Pues a deformar esta curva por esta trenza, que es esta trenza, cambiar este punto y este punto, lo cambiamos, y eso te deforma la curva. Entonces, este subgrupo parabólico tiene asociada esta curva que es la deformación de esta curva por el elemento que conjuga. Y eso que te da una biyección efectivamente de los subgrupos parabólicos irreducibles, ahora explico por qué, con las curvas cerradas simples no de generar las curvas para entendernos nosotros bien. ¿Y por qué tienen que ser irreducibles? ¿Por qué tiene que ser el grafo de Coxeter con exo? Porque si cogemos uno que no es con exo, es decir, si cogemos el sigma 1 y el sigma 4, ¿no? ¿Qué pasa? Que lo que obtienes es una curva aquí y otra curva aquí. Obtienes una multicurva, una familia de curvas y realmente eso no lo contempla el complejo de curvas, el complejo de curvas lo que tiene son curvas, no multicurvas, entonces para coger solo curvas pues tomamos los subgrupos parabólicos irreducibles. Bien. Y ahora, tenemos nuestros vértices, ahora necesitamos nuestra relación. ¿Cuándo son dos curvas adyacentes? ¿Cuándo son disjuntas, ¿no? Cuando no interseca, pero claro, aquí tenemos dos tipos de situaciones. Uno, que una curva rodee a la otra, en cuyo caso pues un subgrupo está contenido en el otro y luego pues que sean realmente disjuntas y no se engloben ninguna la otra. En este caso, para los subgrupos que tenemos, que son, que tienen intersección vacía, pero además los elementos tienen que conmutar, porque si no conmutan no tendría una analogía con la disyunción de curvas. Podrías tener curvas que si tú tienes dos curvas que coinciden en un punto, la intersección esta también es vacía, pero las curvas no son disjuntas. Entonces tenemos que añadir esta condición de conmutación entre los elementos para tener la misma cosa. Pero ojo, qué rollo, ¿no? Qué rollo que yo tenga que ponerme a comprobar todo esto si yo quiero saber si dos subgrupos parabólicos son disjuntos o no son disjuntos. Porque claro, aquí los tenemos estándar, pero imagínate dos parabólicos conjugados y eso puede ser un horror y te tienes que poner a comprobar todo esto, pues no. Entonces, nosotros lo que hicimos fue establecer una condición de disyunción mucho más sencilla que usa, acordáis del elemento de Garza y de este que era la trenza simple que le dabas una vuelta, pues usamos realmente ese elemento, la potencia que genera al centro efectivamente y en el caso de los parabólicos cuando tú conjugas pues te basta conjugar ese elemento para obtener el generador del centro. coge realmente el generador del centro del subgrupo parabólico. Entonces, con este lema lo que nos dice es que dos subgrupos parabólicos son conjugados si puedes conjugar estos generadores del centro y entonces usando esto lo que demostramos es que realmente dos subgrupos parabólicos son adyacentes en el nuestro complejo si los generadores del centro conmutan. Entonces, ahora no tienes que ponerte a comprobar si todos los elementos conmutan porque además eso es imposible porque hay infinitos elementos. Solo tienes que comprobar si los elementos del centro conmutan y tienes una condición mucho más sencilla. Y entonces definimos el complejo de subgrupos parabólicos como un complejo simplicial en el que cada simple de dimensión n es un conjunto de subgrupos parabólicos irreducible tales que sus generadores del centro conmutan. Y como el complejo de curvas es hiperbólico pues conjeturamos que este complejo pues tiene tiene bastantes oportunidades de ser también hiperbólico. De hecho, ya se ha demostrado que en algunos casos es hiperbólico. La gente se ha interesado en esto. Ah, y bueno, y no lo he dicho, pero el problema este de hace 20 que estaba siendo sobre hace 20 años era si la intersección de subgrupos parabólicos es un subgrupo parabólico. Porque, claro, cuando tú tienes dos curvas así que son redonditas, los subgrupos parabólicos, pues tú ves que eso interseca y que sí, que te da otra vez una curvita redonda, pero cuando tú tienes dos subgrupos parabólicos que son pues así, ¿no? Bueno, puede ser equivalente a una curva que es un horror. Y esto además es que es completamente algebraico, esto lo tienes para las trenzas, pero para los grupos de artina en general tú tienes una expresión de este tipo. ¿Cómo sabes que la intersección de dos grupos de este tipo te vuelve a dar una cosa que es esto, un estándar conjugado por algo? Pues es algo que no se sabía, que nosotros lo preguntamos porque lo necesitábamos realmente para generalizar propiedades y nos dijeron pues mira, esto hace 20 años por lo menos que la gente lo está intentando hacer y no se consigue. Y nosotros demostramos que para los artes esféricos realmente sí, la respuesta es que sí y esa fue la gran pregunta que respondimos. y la consecuencia de todo eso fue la construcción de este complejo que ha resultado tener éxito digamos. Y ya está. Y entonces ¿cuánto me queda? Me quedan cinco minutos pues mira, en estos cinco minutos puedo contar algunas aplicaciones interesantes de las trenzas. La primera es trenzas y criptografía, ¿no? cuando empezaron a investigarse en teoría de trenzas como hay cosas pues sí complejas, ¿no? Que pasan que parece que cuesta mucho trabajo manipular las trenzas se pensó que oye podemos usar trenzas para crear criptosistemas a lo mejor hay realmente problemas que son muy difíciles, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues que a lo mejor hay aplicaciones de trenzas que son funciones trampillas potenciales que es una función trampilla, una función que es muy fácil de calcular en un sentido y en la inversa pues es muy difícil por eso es una trampilla, Porque tú pasas en la trampilla y luego la trampilla se cierra ¡Ah! Mala suerte y en eso están basados los criptosistemas. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué es importante hacer matemática pura? Aquí voy a hacer una revisificación. Pues es importante porque hay que conocer muy bien los elementos las propiedades de las cosas con las que estás trabajando, De los objetos con los que estás trabajando porque, claro, si tú no tienes un... no entiendes suficiente bien el objeto pues puede pasar que crees un criptosistema que es una birria porque luego resulta que puedes encontrar algoritmos que resuelven estos problemas muy fácil, El problema de la palabra se resolvió en el 94, luego el problema de la conjugación, nosotros resolvimos otro problema de extracción de raíces, entonces, claro, estos criptosistemas han ido perdiendo interés y esto ha sido gracia que se ha hecho mucha investigación elemental en algorítmica, en teoría de grupos y en especial en teoría de trenzas y en teoría de garzas, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Quiere decir que no podemos construir un criptosistema? Sí, sí podemos, pues igual que podemos con los números, ¿no? Lo que pasa es que tú tienes que elegir un número primo, que sean dos productos de números primos y que luego eso sea muy grande y sea imposible de hallar la función inversa, pues con las trenzas pasa igual, pensaban que tú a lo mejor podías elegir la trenza que tú quisieses, iba a ser muy difícil, pero resulta que no, que tienes que elegirla sabiamente, pues igual, como una trenza prima, ¿no? Pero aún así sigue habiendo gente que intenta construir estos sistemas que usan trenzas y hasta hace muy poco pues había uno que es un sistema de firma digital que incluso se pensaba que sería resistente a ordenadores cuánticos, que es el Walnut DSA, pero bueno, se han encontrado ataques y tal y bueno, la criptografía es un poco así, ¿no? La gente crea y luego otros destruyen y así, pero bueno, sigue habiendo ahí lucha. Y luego lo último que a mí me parece, tres minutos, que a mí me parece muy muy curioso es que hay unos investigadores en Estados Unidos que se han dedicado a hacer dispositivos de mezcla de fluido, dispositivos industriales y tal, usando los movimientos de las trenzas. Entonces, ¿qué pasa si tú en realidad en vez de tener un disco pues tienes un recipiente y en vez de tener puntos pues tienes una serie de palitos, ¿no? De, ¿cómo se dice? Ya no me acuerdo cómo se dice en español, de, sí, de palos que los vas a, y entonces, en vez de mover los puntos, lo que mueves son estos palos y entonces, pues, eso te va a mezclar el líquido que hay dentro de este recipiente. y por ejemplo, pues aquí eso, hay un disco de, hay un vídeo de la máquina que mezcla, que mezcla la masa de las golosinas, que usa realmente movimientos que son movimientos de trenza. Y entonces, estos dos matemáticos, Jean-Luc Chiffaut y Mathieu Finn, pues, Mathieu Finn, perdón, ya que me ha ido francés, se respondían a la pregunta de cuáles son las mejores trenzas, los mejores movimientos que puedes usar para mezclar líquido. Y entonces, usan una clasificación de las trenzas, que, bueno, existe para todos los Mapping Class Group, pero te dice que las trenzas se pueden clasificar en tres tipos, en periódicas, reducibles y pseudonosoft, y que estas pseudonosoft realmente son las que generan más entropía en la superficie, digamos, la que te lían las curvas más dentro del complejo de curvas. No me voy a parar en la definición, no creo que me deje la pena. Entonces, este numerito de aquí que te dice cuánto estás liando las curvas, digamos, dentro del complejo de curvas, lo llaman factor de dilatación y el logaritmo de ese factor de dilatación lo llaman entropía topológica. Y entonces, para calcular la entropía topológica, pues, toman los generadores de la trenza, usas una representación que se llama la representación de Burau y que a cada generador le asocia una matriz, luego, pues, a la trenza le calcula la misma, la representación, y calculas el radio espectral, el mayor de los valores absolutos de los autos valores de la matriz, calculas el radio espectral de esto. Y entonces, la entropía topológica de la trenza, pues, es el logaritmo de ese radio espectral. Y entonces, para optimizar esta entropía topológica, ¿qué hacemos? Pues, vemos la entropía topológica por número de generadores, pero esto realmente no tiene mucho sentido porque un dispositivo puede hacer varios cruces en una sola operación, te puede coger un montón de puntos y llevártelos aquí en una sola operación, entonces, es más inteligente calcular la entropía topológica por número de operaciones. Entonces, cuando el número de palitos que tiene el disco, rodillos, rodillos, quería decir, cuando el número de rodillos pues va tendiendo infinito, la entropía topológica tiende a un número que se llama el número de plata en vez del número de oro por el número de plata. Y el, perdón, este de aquí, y el logaritmo de este número pues, pues, pues va a ser, va a ser, perdón, tiende al logaritmo de este número, me lio, tiende al logaritmo de este número que, que eso, que se llama radio de plata. Entonces, lo que hacen es decir, ah, pues mira, podemos construir un dispositivo que tenga el máximo de entropía posible usando un dispositivo que tenga una disposición anular. Entonces, toman dos puntos en este anillo y usan dos tipos de movimientos, la que intercambia los rodillos por arriba del anillo y la que intercambia los puntos por abajo del anillo. y esta trenza realmente tiene la entropía topológica por operación máxima que podemos hacer. Entonces, para hacerlo con cualquier número de rodillos, ¿qué hacemos? Tomamos el espacio recubridor de este anillo, eso que es, tú cortas por el anillo y luego copias esta estructura infinitamente y entonces cuando haces estos movimientos, ¿qué estás haciendo en el espacio recubridor? Pues en el espacio recubridor estás pasando los azules por encima de los rojos y luego los rojos por encima de los azules que están un poquito más allá y entonces te va quedando este dibujo cada vez que aplicas el movimiento el movimiento entonces si tú quieres crear un dispositivo con más rodillos con cada vez más rodillos lo que haces es que coges los que te hagan falta lo cortas y lo vuelves a pegar en el anillo y entonces te quedan dispositivos así parecidos a estos y ellos incluso se entretuvieron en crear modelos en Lego así que a ver si se para bueno pues crearon este tipo de dispositivos listo y bueno estos son vídeos que ya Luctifo me me cedió muy amablemente para hacer este tipo de presentaciones y ya está y entonces crearon estos dispositivos usando trenzas también ellos usaron las trenzas para estudiar movimientos de objetos que flotan en el mar usando más la definición la definición geométrica de espacios de configuración pues para estudiar objetos que flotan en el mar y sus trayectorias y tal y hacen cosas muy bonitas con las trenzas y nada esto es lo que quería contaros y espero que os haya gustado bueno María pues soy Juana Paricio muchas gracias de nuevo gracias ciertamente nosotros no somos especialistas en estos temas como ya has dicho tú pero sí que nos gusta aprender de todo cuando además es de calidad así que por eso estabas invitada yo no me había planteado que había tanta historia detrás de las trenzas la verdad pero sí lo hay hay mucho mucha materia gris ahí detrás y si que te has esforzado por hacernos ver por entender por que nos introduzcamos en este mundo y por entender el problema que bueno que resolviste si que llevaba 20 años abierto y que resolvisteis en el artículo así que bueno lo siguiente es preguntarte un poco futuros trabajos en que estás pensando que estáis haciendo ahora mismo pues no sé si bueno en realidad todavía quedan muchísimas cosas por hacer porque este trabajo lo hicimos solo para grupos de artín esférico entonces hay muchísimos tipos de grupos de artín diferentes en los que se usan técnicas diferentes en Edimburgo yo lo que estuve haciendo fue aprender más teorías de métrica de grupos para abordar otro tipo de grupos de artín luego un trabajo muy interesante que todavía no hemos tenido tiempo de hacer es copiar un en el complejo de curva existen unos sistemas de reducciones canónicos realmente que son una herramienta esencial cuando trabajas con trenzas y entonces buscar una analogía usando nuestro nuevo complejo sería un pelotazo pero bueno pues hay que realmente hay muchas muchas cosas que hacer no sé necesitaría muchos dibujitos esto se da mucho a dibujitos es verdad bueno también me gustan muchas aplicaciones y de hecho aquí en el instituto sí que hay gente que se ha dedicado a la criptografía lo que pasa es que no he ligado a trenzas no no pero si las trenzas ya ves y lo que pasa es lo contrario claro que es fácil de la gente se viene arriba muy fácil sí esto es muy habitual y bueno a ver por último y dado que la sala está llena realmente de estudiantes de doctorado a ver danos tú tu opinión sobre realizar estancia la utilidad de hacer estancias en el extranjero antes de defender la tesis y posteriormente pues yo yo creo es un mito si es un mito o si es necesario de verdad hombre yo creo que necesario necesario no es pero creo que es importante o sea creo que te aporta que te aporta que te aporta mucho porque ves como trabajan otras personas porque no en todos los países se trabaja igual yo creo que también el folclore matemático es diferente en cada país te relacionas con otras personas lo cual da lugar que aprendas cosas nuevas que no estés siempre trabajando en lo mismo eso está bien claro y luego luego yo no sé si merece la pena estar 5 años fuera porque realmente en matemática no necesitas mucho no necesitas mucho no necesitas super ordenadores ni necesitas un laboratorio pro que me decían ¿te quieres ir a trabajar a Estados Unidos? no si yo puedo trabajar desde mi casa yo puedo trabajar ¿sabes? si lo que necesitamos es poder colaborar con gente intercambiar ideas y tal entonces yo creo que llega un momento realmente lo importante es que puedas intercambiar ideas con el mayor número de personas posible yo creo que las conferencias son importantes y que a temprana edad y de vez en cuando está bien hacer estancias claro creo que sí que te aporta te aporta como persona y como matemático sí siempre digo de broma que en un instituto de matemáticas o en un departamento de matemáticas y nos encerrarán a todos en nuestro despacho y nos pasarán tranchetes por debajo de la puerta podríamos seguir trabajando y publicando sin ningún problema siempre hombre yo creo que es importante porque las colaboraciones son lo más importante ¿no? creo que hay muy poca gente que se dedica a trabajar sola y sin algunos matemáticos hay algunos sí claro algunos hay pero yo creo que cada vez menos vivimos y que todo es tan especializado que cada uno se dedica a una cosa si no hablas con gente que te diga oye y esto y finalmente tema laboral a ver porque tú bueno has conseguido al final entrar en Madrid pero ¿cómo ves el tema laboral en el presente y el futuro a corto plazo digo para todos los que están aquí en la sala pues no sé es matemática es informática porque aquí hay mezclado hombre yo creo que yo creo que en matemática aplicada la cosa está mejor ¿no? no sé a lo mejor me pegáis pero yo creo yo creo que yo creo que igual hay más hay más oportunidades de hecho conozco a gente que se ha pasado de matemáticas puras a matemáticas aplicadas porque ha encontrado mejor mejores oportunidades se interesan más yo creo que la clave está en que no te importe que no te importe moverte que es duro decirlo ¿no? porque porque claro a lo mejor en un momento dado quieres tener tu familia y pero yo creo que si no te mueves dos o tres años luego no que es una pena a mí me parece una pena porque luego además te vas y dices y me voy a volver y voy a cobrar la mitad de lo que cobraba antes correcto sí hemos estado hablando con algún otro investigador que ya está de hecho fuera y bueno hablamos de la posibilidad de volver y sí que quieren volver pero claro ¿a qué precio? a qué precio exactamente a qué precio y la gente también se va y hace su vida afuera y las condiciones que le ofrecen pues son mejores y depende de si te da igual hacer tu vida afuera pues igual en Reino Unido hay buenas oportunidades en Francia si habla francés pues también tiene Francia es un país donde puedes conseguir un puesto fijo bastante pronto dos o tres años después de terminar tu tesis a mí al final lo que me ha abierto más las puertas ha sido francés no ha sido el inglés fíjate qué cosa pero sí bueno depende de lo que yo creo que te tiene que gustar mucho que si no te gusta no merece la pena no merece la pena porque porque cobras poco te tienes que mover todo el rato lo bueno es que puedes viajar ahora ni siquiera podemos viajar pero bueno si te gusta yo creo que merece la pena porque es un trabajo muy chulo es un trabajo en el que trabajas para ti no trabajas para nadie más haces las cosas que te interesan las cosas que te gustan te puedes levantar a la hora que quieres si no tienes clase te distribuyes el tiempo como tú quieres y yo creo que es un trabajo que para mí eso me compensa yo a mí me compensa todo no tienes que levantarme todos los días a las 6 de la mañana y es un trabajo chulo yo creo que es un trabajo que no se puede son condiciones que no se pueden encontrar en haces las cosas que llega un momento de hacer las cosas que a ti te interesan es como no sé como hacer si te crucigrama guay ¿no? crucigrama difícil ¿por qué te interesa? sí, sí yo digo a veces nos pagan por hacer sudokus pero es que nos gusta claro eso no tiene precio eso es cierto bueno pues yo le paso ahora ya el testigo a Sisto bueno pues viendo que no hay preguntas muchísimas gracias María sabíamos todo hasta luego cuidaros hasta luego chau 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 Gracias.